Música Yo voy a votar por la constitución de la república, por la nueva y absoluta libertad de los cubanos en toda su plenitud y por sobre todas las cosas, la soberanía de la patria. Esa es mi Cuba. Porque votando el sí por la constitución es defender la soberanía de Cuba. Estoy votando por Cuba. Votar por la constitución es identidad, es soberanía, es libertad. Estamos votando por nuestros propios derechos, por lo que nosotros decidimos hacer y cómo hacerlo. Por supuesto que mi voto va a estar en Cuba. Música Música Música